Buenos días mi gente, 7 de la mañana ¿Qué pasa boli pelo papá? Aquí para compartir con ustedes La viejo cae ahí, la cosa ya Y el boli pelón Y miren esta ahí Miren la salaga Miren la salaga Para decirme que bola contigo Joder Y entonces Sale mi viejo canta Está rompiendo esta roja Miren la salaga Llamando boli pelo Mira la mira la mira la mira la mira la mira Mira la mira la mira Y demás también ¿Por qué esta en el mundo de la esquina? Bueno ahora vamos a verlo Ay chico a ver Ay polo pelón Ahí para la envita Ese la envita alante ahí Un poquito atrás Envita Oh chico David Hala Venga la miña Y abajo Venga la meña Ahí están los dos Este llamasito bebé Menos 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 70 von por dos mas y le envíe de aquí, que las voy a moquear Están haciendo las guacas aquí Mira, mira, mira Dios mío, ¿qué es esto? Eso es para encamada las malas Seducción lo que hay aquí nada más Seducción Ahí Dios Bueno, lo dejo Bye, bye, bye